Es Poco Decir Quedaría la vida por tu amor y aún más Ya no me alcanzan las palabras, no Para explicarte lo que siento yo Y todo lo que vas causando en mí Lo blanco y negro se vuelve color Y todo es dulce cuando está en tu voz Y si nace de ti Te voy a amar Y hacerte sentir Que cada día yo te vuelvo a elegir Porque me das tu amor sin medir Quiero vivir la vida entera Junto a ti Es Poco Decir Es Poco Decir Que soy quien te cuida como ángel guardia Es Poco Decir Que en un beso tuyo siempre encuentro mi paz Ya no me alcanzan las palabras, no Para explicarte lo que siento yo Y todo lo que vas causando en mí Lo blanco y negro se vuelve color Y todo es dulce cuando está en tu voz Y si nace de ti Te voy a amar Te voy a amar Y hacerte sentir Que cada día yo te vuelvo a elegir Porque me das tu amor sin medir Quiero vivir la vida entera junto a ti Porque me das tu amor sin medir Que cada día yo te vuelvo a elegir Porque me das tu amor sin medir Quiero vivir la vida entera junto a ti Vivir, vivir la vida entera Porque me das tu amor sin medir Quiero vivir la vida entera junto a ti Es poco decir que en un beso tuyo siempre encuentro mi paz Tú llegaste a mi vida para enseñarme Tú supiste encenderme y luego apagarme Tú te hiciste indispensable para mí Y con los ojos cerrados te seguí Si yo busqué dolor lo conseguí No eres la persona que pensé Que creí, que pedí Mientes, me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me quedan ganas de sentir Y no llegas cuando estoy a punto de olvidarte Búscate un camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor sin ti Voy, de nuevo recordando lo que soy Sabiendo lo que das y lo que doy En mí no queda espacio para ti Y, el tiempo hizo lo suyo y comprendí Las cosas no suceden porque sí No eres la persona que pensé Que creí, que pedí Mientes, me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me quedan ganas de sentir Llegas cuando estoy a punto de olvidarte Búscate un camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor sin ti Que hoy estoy mejor sin ti Que hoy estoy mejor sin ti Llegas cuando estoy a punto de olvidarte Búscate un camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor sin ti 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 Las flores ya no llegan, el poema se acabó Lo que un día fue amor, en amargura se volvió Ella quiere regresar el tiempo que pasó Para poder revivir los placeres del ayer Ya no puede ver las cosas igual Porque en el mar de olvido, todo ya quedó Ya en océano ha perdido su color azul Las estrellas miran, la luna la abraza Y un ángel llora Pasaron ya los años y a él se olvidó De el amor que prometió cuando la conoció Entra a la habitación y en la cama él la vio Toca su cuerpo frío, la tristeza la mató Las flores ya llegaron, el poema empezó Sobre una tumba fría, él llora su dolor Él solo quiere regresar el tiempo que pasó Para poder perderse así en la hermosura de su voz Ya no puede ver las cosas igual Porque en el mar de olvido, todo ya quedó Y al océano ha perdido su color azul Las estrellas miran, la luna la abraza Y un ángel llora Las estrellas miran, la luna la abraza Y un ángel llora 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 Si me tenías, ¿por qué cruzaste la frontera de otro cuerpo? ¿Por qué saltaste hacia el abismo de otros besos? Si me tenías, cada mañana en el reflejo de mis sueños Si me querías, ¿por qué cambiaste nuestro amor por un antojo? Y desnudaste tu pudor ante otros ojos Si me tenías, ¿por qué perdiste el equilibrio y te alejaste de mi vida? Ya no te extraño cuando canto tu canción No me hace falta tu deseo aquí en mi cama Quisiera verte una vez más Para decirte que aún todavía no tiene caso Si me tenías Muy buena suerte Yo te deseo un paraíso de mentiras Un universo con estrellas que no brillan Yo te quería Y me obligaste a renunciar A la mitad de mi alegría Ya no te extraño cuando canto tu canción No me hace falta tu deseo aquí en mi cama Quisiera verte una vez más Para decirte que aún todavía no tiene caso Si me tenías Si me tenías Un día entenderás que fue un error Cambiar la realidad por fantasía Ya no te extraño cuando canto tu canción No me hace falta tu deseo aquí en mi cama No me hace falta tu deseo aquí en mi cama Quisiera verte una vez más Para decirte que aún todavía no tiene caso Si me tenías Gracias. 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 Llego a la casa y ya no es lo mismo de antes Parece que discutir es para ti más importante No hay que verme a mí y llegar aquí Con solo un minuto veo todo caer sobre mí Si me fallas, será la última gota que derrame por ti Si me fallas, será la perfecta ocasión para irme de aquí Nada es eterno, estoy seguro que el amor se acaba Dime si no es cierto, dime si no es cierto Que en nuestro libro de amor no hay palabra Hoy te vi, yo no sé, pero algo en mí ya no cree El tiempo avance, estoy vacío y no quiero perder Lo que me hace bien, a ti te hace mal Como nadie perfecto los dos, merecemos la oportunidad Nada es eterno Nada es eterno Estoy seguro que el amor se acaba Dime si no es cierto, dime si no es cierto Que en nuestro libro de amor no hay palabra Hoy te vi, yo no sé, pero algo en mí ya no cree El tiempo avance, estoy vacío y no quiero perder Lo que me hace bien, a ti te hace mal Como nadie perfecto los dos, merecemos la oportunidad En la vida hay muchos caminos Y hay que seguir J. Alvarez, Elliot, el mago de Oz Otro nivel de música Nada es eterno Nada es eterno Estoy seguro que el amor se acaba Dime si no es cierto Dime si no es cierto Que en nuestro libro de amor no hay palabra Hoy te vi, yo no sé, pero algo en mí ya no cree El tiempo avance, estoy vacío y no quiero perder Lo que me hace bien, a ti te hace mal Como nadie perfecto los dos, merecemos la oportunidad Cómo explicarle al corazón Que ya no estás a mi lado hoy Y me pregunto Cómo te va Sin despertar de mi mano Y a veces me dan ganas de llamarte Y preguntarte cómo estás Pero se me olvida que es muy tarde Y yo, que todo se murió dentro de mí Ya no hay melodías en mi alma Que me lleguen a escribir por ti Y yo, que todo te lo di En ti confiaba Demuéstrame hoy Que te sientas como yo Con ganas de vivir la vida Como ayer Recuerdo en aquellas noches en mi cama Un millón de flores salían de la nada Todo era perfecto como un cuento de hadas Y en el mejor momento me diste la puñalada Y te fuiste Sin decir adiós Te gastó una familia por una ilusión Que te hizo fallar Es quien te trata mal Y no te ha dado la mitad De lo que pude dar ¿Y qué pasó? Que todo se murió dentro de mí Ya no hay melodías en mi alma Que me lleguen a escribir por ti Y yo, que todo te lo di En ti confiaba Demuéstrame hoy Demuéstrame hoy Que te sientas como yo Con ganas de vivir la vida Como ayer Y a veces me dan ganas de llamarte Y preguntarte cómo estás Pero se me olvida que es muy tarde Y yo, que todo se murió dentro de mí Ya no hay melodías en mi alma Que me lleguen a escribir por ti Y yo, que todo te lo di En ti confiaba Demuéstrame hoy Que te sientas como yo Con ganas de vivir la vida Yo, esta canción va dedicada A la única que yo tengo y siempre tendré Yeah, yeah Oh, oh Gringo, loco y flaco Estaba para ti, mi amor DJ, tírate la pista Esposa mía Hay algo que te quiero decir Como no te lo imaginas Te amo solamente a ti Oh, oh, oh Esposa mía Hay algo que te quiero decir Como no te lo imaginas Te amo solamente a ti Quiero que sepas tú Que yo te quiero tanto Como no te puedes imaginar Que el mundo también Sepa que te amo Que para mí tú eres la única Esta canción va dedicada Para mi esposa La más bonita La más hermosa Ah, la que el maestro me ha regalado Por eso mira a mi esposa Yo me quedo a tu lado Recuerdo cuando me dijiste que sí Que nos casáramos Que fuéramos tan felices Escucha a través de este liriqueo Que te amo tanto Amada mía Yo no lo niego Esposa mía Hay algo que te quiero decir Como no te lo imaginas Te amo solamente a ti Oh, oh, oh Esposa mía Hay algo que te quiero decir Como no te lo imaginas Te amo solamente a ti Quiero que sepas tú Que yo te quiero tanto Como no te puedes Imaginar Que el mundo también Sepa que te amo Que para mí tú eres la única Mujeres lindas Hay por todo el mundo Pero no voy como la que Dios te dio Mi corazón se alegra de la vida Porque la voy a pasar contigo Te doy la gracia Mi esposa linda Porque tú nunca me dijiste que no Cuando llegó el momento de ese día Que mi bebita Conmigo se casó Esposa mía Hay algo que te quiero decir Como no te lo imaginas Te amo solamente a ti Oh, oh, oh Esposa mía Hay algo que te quiero decir Como no te lo imaginas Te amo solamente a ti Yo voy a hacer algo bien claro A ver si el reto no le importa Si esta canción no llega a pegar Simplemente porque estamos siendo positivos Declarando la verdad, la integridad Y no la porquería del perreo Y no la porquería del perreo A mí me gusta el reggaetón Pero con palabras que edifican mi corazón Quiero que sepas tú Que yo te quiero tanto Como no te puedes imaginar Que el mundo también Sepa que te amo Que para mí tú eres la única Esta canción va dedicada para mi esposa La más bonita, la más hermosa La que el maestro me ha regalado Por eso mira a mi esposa Yo me quedo a tu lado Recuerdo cuando me dijiste que sí Que nos casáramos, que fuéramos tan felices Escucha a través de este liriqueo Que te amo tanto, amada mía Yo no lo niego Esposa mía Hay algo que te quiero decir Como no te lo imaginas Te amo solamente a ti Oh, esposa mía Hay algo que te quiero decir Como no te lo imaginas Te amo solamente a ti Yo Este mensaje De parte de DC Reto Va pa' todo aquello Que están casados Y también pa' los que no están casados El punto Es que busquen la integridad Porque este mundo se está perdiendo Esta va Para ti mi amor DJ Tírate la pista Esposa mía Hay algo que te quiero decir Como no te lo imaginas Te amo solamente a ti Oh, esposa mía Hay algo que te quiero decir Como no te lo imaginas Te amo solamente a ti Gringo, loco y fraco Quizás ha pasado el tiempo Pero solo quería deberte saber Que yo pienso en ti tanto como tú en mí Arcan en la maravilla Al rey He jugado a la ruleta He jugado a la ruleta con nuestro amor Aposté a lo nuestro Y salí perdedor Obviamente fue otro quien ganó Y también se quedó Con tu cuerpo y tu calor Solo comienzo porque yo sigo en tu mente El dueño de tu corazón Que la te frecuente Tus sentimientos van directo a la deriva Y yo puedo salvarnos Mantenerte viva Te prometo que también no soy el mismo Ya dejé el alcohol Bueno, menos que antes Y si decides tú sacarme del abismo Yo te juro, vida mía Todo será fascinante Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loca por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres Que me prefieres a mí Si tú te vuelves loca por mí Y yo loca por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres Que me prefieres a mí Amor de mil amores Prenda del pasado Te he llorado en mi noche Aún no te he olvidado Todavía procuro con otra reemplazarte Pero el corazón no cura Pues me duele recordarte Me falta el aire Desde tu triste carta Cobarde me dejaste Te casas El tiempo pasa Marcando el calendario Envidiando lo que hoy tiene Un mediocre adversario Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loca por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres Que me prefieres a mí Si tú te vuelves loca por mí Y yo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres Que me prefieres a mí Me pregunto a diario Si tal vez te pregunta ¿Qué pasaría de nuestra vida Si un día de estos se juntan? Si al pararnos frente a frente Mirarnos fijamente Decidimos besarnos Sin portar la gente O quizás indiferente Finja que ignorarme Por el que dirán de la gente No vengas ni a saludarme Si mañana no hay un beso Y decides olvidarme Confiésate a ti misma Tú nunca dejarás de amarme Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres Que me prefieres a mí A veces en la vida hay que tomar decisiones A veces esas decisiones rompen por razones Pero tienes que pensar en ti primero y no en los otros Aunque cause dolor y dejes sentimientos rotos Las heridas sanan Pero el tiempo no te detiene No entiendo por qué sigues con él Cuando aquí me tienes esperando por ti Sé que me prefieres a mí Estoy consciente que lo quieres Pero me amas a mí Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres Que me prefieres a mí Que tú me prefieres a mí Que me prefieres a mí Que podrá pasar el tiempo Que siempre voy a estar en tu mente Que siempre tus sentimientos te llevarán a donde estoy Eso está claro Tan claro como que a mí me pasa igual Han sido para ustedes Pina Records El RDR del Tron Austin Esto es la fórmula La super fórmula Flow Factory El orfanato Tú lo sabes Pina Operación lírica corazón abierto Dice Austin La diferencia sigue y seguirá siendo la misma Buena música All right Esta es la historia de una mujer muy bella Hermosa Excelente sonrisa Excelente físico Bonita Wow Pero por dentro se sentía muy vacía Y eso lo obligaba a tener una doble personalidad Welcome to the remix A quien conoce por Sofía La conozco por Estella No tengo una huella Es una sensación Ella me enseña lo que quiere Y a ti lo que le conviene Su movimiento me entretiene Es una sensación Para mí es una atracción Para ti más que una ilusión Para mí es seducción Y para ti conlleva un gran amor Así es que lo veo Para ti es amor dueña de tu corazón Para mí es solo un deseo No hay que ser muy listo para darse cuenta que Ella es un camuflaje Usa su disfraz Pa' comer lo que en verdad no conocen de ella Ella es un camuflaje No le importa na' Obtiene lo que quiere siendo la más bella Ella es un camuflaje Usa su disfraz Pa' comer lo que en verdad no conocen de ella Ella es un camuflaje No le importa na' Obtiene lo que quiere siendo la más bella Ella me dijo que su nombre era Susana, que era sana, que no fumaba Y a mí me dijo que su nombre era Mariana, que él le encantaba, conmigo se arrebataba Y poco a poco nos fuimos envolviendo, algo sintiendo, los dos mintiendo Cambiar de personaje como cambia de tela, si es posible hasta llorar como actriz de novela Ella se pinta de cenicienta, pero no es lo que aparenta Tiene un piquete diferente cuando está contigo, cuando está conmigo Le encanta el sexo y todas las poses, nunca está conforme Es que me pones mal a mí, baby girl Es que contigo muchas cosas quiero hacer, hasta más no pude Mi deseo es eterno, se convierte en una adicción Fiquete Jana Bondana en la cama, ese es la diabla Su padre se cree que una santa y por la noche ella se escapa Con el chilo se pone suerte y con su gato ni se lo mama Los tinteritos prendan las callas, los domingos la misa no falla Después para perder un filibro, los chistros que se le matan Si que sube el volumen a la radio, ven corta Un flow de más un jepú acá y de la masacrándolo Con el reggaeton perreo y dj urba intoxicándolo En el remix no es volviendo Ella es un camuflaje, usa su disfraz pa' comer lo que en verdad no conocen de ella Ella es un camuflaje, no le importa na', obtiene lo que quiere siendo la más bella Ella es un camuflaje, usa su disfraz pa' comer lo que en verdad no conocen de ella Ella es un camuflaje, no le importa na', obtiene lo que quiere siendo la más bella A mi me encanta la manera que conmigo se desenvuelve la cara de mala que me pone cuando en la cama se envuelve Aunque yo se que a mi solo me quiere pa' sexo A mi no me importa, yo me presto, yo me conformo solo con eso Yo soy a quien llama cuando quiere salir de la crisis Ya siempre estoy disponible, nunca estoy busy Alguien que le meta más cabrón que nosotros difícil En el remix sale el disfraz y pido al gay de la GZ Le encanta el sexo y todas las poses Nunca está conforme Es que me pones mal a mi Baby girl Es que contigo muchas cosas quiero hacer Más llamando poder Mi deseo es eterno, se convierte en una adicción Ella es un camuflaje, usa su disfraz pa' esconder lo que en verdad no conocen de ella Ella es un camuflaje, no le importa na', obtiene lo que quiere siendo la más bella Los cuatro fantásticos The remix The remix Arca y tela El dueño del flow verdadero Mr. Mr. A, señor F Con los reyes del ferreo Camuflaje, camuflaje, remix Arca y tela El dueño del accidente Oh, yeah With the band DJ Urba Raumi That's right Get that Galante The champion boy Hype Masacre musical Keepin' it real boy Colegas recuerden Que no es lo mismo matar la liga A que la liga los esté matando a ustedes Todos reyes A que la liga los esté matando a ustedes A que la liga los esté matando a ustedes Dime si ya no me quieres Porque si no con otra me voy A la calle, angueosate, hogate, hoy vacilón Es lo que yo ando buscando Angueosate, hogate, hoy vacilón Donde todos estén bailando Angueosate, hogate, hoy vacilón Es lo que yo ando buscando Angueosate, hogate, hoy vacilón Donde todos estén bailando Mi sentimiento bien, bien atrás, atrás se quedó Eso de esperar por quien me ha pasado fue que se quedó Hasta mi gala ya me va a engañar y no se quedó Puebla que ese después puesto como tu sesión se quedó Adivina que siempre tengo ropa nueva Todos los fines de semana, na Ahora salgo por la noche, pero llego en la mañana, na Como no me debo a nadie, hago lo que me dé la gana, na Con mi cama voy tirando la casa por la ventana, viste, wow Pensaste que eras indispensable, viste, wow Tengo una vida envidiable, viste, wow Aquí no busqué culpable, piensa que es lo que hable, llegó lo inevitable Si se dijera que te trato mal, son otros 20 Por eso es que tú abusas, porque he sido diferente Eres inteligente, tratas de enamorarme, pero esas actitudes lo que han hecho es alejarme Me tirarme a un lugar donde la luz enfoca, donde el alcohol es dueño, de los besos en la boca Donde mi pie echa ropa, de nenas que me quieren, para hacerle la cama cosita que tú no quieres Chiqui, 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 chau Me llaman y no te trasteo, no se que pasa que estas en el aguajeo, yo no titubeo, voy y voy palangueo Te veo bye bye y me espero el combo, me siento que voy a beberla hasta el fondo Yo no me siento mal, pero hoy es diferente, ha hecho que olvide lo que diga la gente Tengo rino, panchi, polares y plástico, mi bolsillo está en el show, me llaman el tiquemate Sigue actuando, como si nada te importa, sé que te doleras, que otras cegaste la torta Si me quieres, pégate, si no quieres, aléjate, mis rodillas son de espalos, solo a Dios me rogaré Ya está listo el maquino, voy directo al vacilo, me espera la carta el combo con mucho bacal de limón Angeosate, Jocate, Wimbasilon, es lo que yo ando buscando Angeosate, Jocate, Wimbasilon, donde todos estén bailando Angeosate, Jocate, Wimbasilon, es lo que yo ando buscando Angeosate, Jocate, Wimbasilon, donde todos estén bailando D-Y, xiqui, chau, chau, chau y chau Coche Gmail, quince la cara aplante Yo no me voy a jugar en la cruz Yo no me sacas de esta actitud Tiene reconocido Bandida conmigo juegas con fuego Jugando conmigo y te puedes quemar Hoy me toca llorar a mí Porque me dejas solo Pero más lastima me da por ti Porque cuando abras tus ojos Verás Esa sonrisa que tú llevas puesta Tanto temprano te traerá tristeza Dice que hoy no te das cuenta Pero cuando te enamores De alguien que no te ame como yo Que te rompan el corazón Vas a sentir lo que yo siento Sufrirás cuando te enamores De alguien que no te ame como yo Que te rompan el corazón Sentirás el dolor Te dirás perdón Cuando te hagan llorar Sentirás gran peso Juro que vas a extrañar mis besos Cuando te rompan el corazón Cuando te rompan el corazón Vas a sentir lo que yo Perdón Vas a sentir lo que no te ame como yo Como solo Como solo yo No, 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 no No, no, no No, no, no Aunque ya yo te perdí No te imaginas cuando he llorado con ti Como te amo Y nadie te amará Y nadie te amará Vas a notarlo Cuando te hagan sufrir Hoy me toca llorar a mí Porque me dejas solo Pero más lástima me da por ti Porque cuando abras tus ojos Verás Y esa sonrisa que tú llevas puesta Tanto temprano te traerá tristeza Y sé que hoy no te das cuenta La fórmula Yo La química en paz La química en paz Porque nosotros no tenemos la fórmula Yeah, yeah, yeah B.A.R.A.K. DJ Urba Romy Ya no sabes Esta es la fórmula La química en paz Mira Que sea el único Tuvo romántico Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, 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 ja